El cartismo nacional sigue creciendo. En el sudamericano de Chile, distintos peruanos nos representaron de la mejor manera. Amaru Adriancen, de 12 años, fue uno de los que más se destacó. Vamos a conocerlo. Su nombre es Amaru Adriancen, tiene 12 años y ya sabe lo que es representar al Perú en torneos internacionales. Fue parte del elenco peruano que estuvo en el sudamericano Rotax Max Challenge 2024, que se disputó en Chile y en donde en la categoría Junior Max logró el sexto puesto. Emocionante entre las carreras y lo bien que me fue. Me siento muy alegre con la competencia. Es de otro mundo cuando estás manejando en un carro con 30 pilotos en un país de Europa o en otro país. O sea, yo recuerdo que estás buscando tu país. Sí. Este evento contó con la presencia de más de 200 pilotos a nivel del continente. Y es que Amaru la tiene clara. Su objetivo es superar cada fase del automovilismo y llegar a la fórmula. O sea, me encantan los carros. Siempre me imaginaba manejando en un carro junto a grandes pilotos en la Fórmula 1, en países de Europa. Ojo que aún tiene más competencias este año y espera superar el sexto puesto que logró en el sudamericano. Ahora voy a ir al Mundial Llame en España y al WSK en Italia. Y los invito a seguirme en mis redes sociales, amaruadirancen11, para que me puedan acompañar en este viaje y me manden las buenas vibras.